Parquilla ¡Combia! 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 ¡Vamos a mirar, dice! ¡Combia! ¡Combia! ¡Esa paraliliza el parque del monstruo! ¡Ese es el flujo de cumbia! ¡Ahora venga, dice! ¡Esa paraliliza el parque del monstruo! ¡Esa mancha bienvenidos y si! ¡Sorado muy especial para la gente de la colina y que chora! ¿Ahora qué me cuesta limpiar? ¡La mujer es sonido! Sonido sobre el amigo ¡Sorado menor amigo, la condición varilla! ¡La combinación perfecta! ¡Bienvenido somos dos! Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia Vaya segundo mano dice Dice Ese fierro Dice que me sigue Ese fierro Dice que me sigue Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Dice que me sigue Cumbia, cumbia Dice que me sigue Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, 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 cumbia y se que dice y se que dice y se que dice y se que dice hay que ser para Armando Padilla Jr Armando Padilla Chimá Jr y se que dice y se que dice y se que dice y se que dice y ese genio que pasa muy bien y se que dice 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 ¡Suscríbete al canal!